Muy buenas tardes a todos Comienza hoy el curso de Economía Política Y en esta primera clase inaugural vamos a seguir el esquema que he escrito en la pizarra Y el primer punto al que vamos a dedicar unos minutos es a la presentación En toda presentación hay dos partes Por un lado el profesor, por otro lado los alumnos Como es lógico no se van a presentar ustedes uno a uno No tendríamos tiempo Les iré conociendo a lo largo del curso Lo que sí les pido por favor es que en cuanto puedan Se hagan con una ficha, la cumplimenten con cuidado Inserven su fotografía, rellenen los datos con detalle En especial su domicilio Porque a lo largo del curso a lo mejor le tengo que enviar cosas Y la experiencia demuestra que si no lo ponen con todo detalle no llega Ponen una calle, por ejemplo Gran Vía Pero resulta que es en Getafe y no en Madrid Capital Y también si trabajan su profesión Con tanto detalle como el decoro y el secreto profesional lo permitan Eso en cuanto a ustedes Lo que sí puedo hacer es presentarme yo Creo que tienen derecho Y yo la obligación de conocer Con quién se están ustedes jugando los cuartos Es decir, quién soy yo Y a eso vamos a dedicar unos minutos Me llamo Jesús Huerta de Soto Y soy su profesor titular de Economía Política Como ustedes saben En esta facultad hay un departamento Que se intitula, se titula Economía Aplicada 4 Economía Política y Hacienda Pública A ver señoritas, caballeros Siéntense de prisa que me distraen Llegan ustedes tarde a clase Hay que llegar en punto a las 7 Y me estaba presentando El departamento, repito, se titula Se llama Economía Aplicada 4 Paréntesis Economía Política y Hacienda Pública A cargo de ese departamento Hay por tanto dos asignaturas Una en segundo curso de la licenciatura Es en la asignatura en la que nos encontramos hoy De Economía Política Y otra en tercer curso Que es la de Hacienda Pública Forman parte del departamento Seis catedráticos y ocho profesores titulares Uno de los cuales soy yo Y yo como ustedes estudié Derecho En estas mismas aulas En la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense En esta misma casa Y simultáneamente Y simultáneamente Haber hecho Estudié Ciencias Económicas Por allí enfrente Pasado a la autopista En Somos Aguas Y qué les voy a decir Que fui un alumno muy brillante Francamente Cincuenta sobresalientes Entre las dos carreras De los cuales fueron Veinticinco matrículas de honor Y premio extraordinario Fin de carrera Previamente había sacado Sobresaliente y matrícula de honor En todo el bachillerato Y en las revalidas Que no saben ustedes Lo que es Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Todo esto es para que ustedes Se den cuenta en su momento Que tengo derecho A exigir O a poner muy alto El listón Terminadas las carreras Terminadas las carreras Estaba haciendo el examen De premio extraordinario Fin de carrera En esta facultad Cuando uno de los profesores Con cara de niño Jovencito y muy baracho Que había en el tribunal Por más conocido Por Gustavo Villapalos Salas Me descubrió Se puso muy contento Voy a contar la anécdota Nuestro querido rector Al que mucho quiero Solo ha escrito un libro Que se titula Los recursos administrativos En la baja edad media Dedicado a García Gallo Yo que era muy cuco Cuando me presentaba un examen Lo primero que me enteraba Espionaje industrial Es quiénes eran los miembros Del tribunal Y la primera cosa que hacía Era adquirir Todas las publicaciones Y libros de esos miembros Y cuando llegaba el examen En medio de la mesa Desplegaba Todas las publicaciones Y que decir tiene Que los ojos De los miembros del tribunal Empezaban a brígurar No hay cosa Que más guste a un autor Que ver que alguien Ha adquirido su libro Esto le pasó Entre otras cosas A Gustavo Villapados Que enseguida me descubrió Me apoyó en el examen Y cuando terminó La prueba Amablemente Me invitó A formar parte Del cuerpo docente De la facultad Como profesor No numerario De historia del derecho He comenzado mi carrera docente En ese campo Si bien es cierto Que yo le advertía Al querido Gustavo Que mi vocación Docente No iba por el campo De la historia Del derecho Sino por el campo De la ciencia económica O dicho de otra forma Que la historia Es una cosa muy seria El magma De eventos Y hechos del pasado Es muy complicado Y que no se puede Emprender Ninguna actividad histórica Si previamente No se ha construido Un arsenal De herramientas lógicas Que permitan Analizar teóricamente Los fenómenos del pasado Previo a ser historiador Es preciso ser Muy buen economista Dos años Estuve dedicado A esta actividad Hasta que Conseguí Una beca Del Banco de España Para realizar Estudios superiores De economía política En la Universidad De Stanford Que se encuentra Situada Al sur De San Francisco Para que ustedes Se den cuenta De que consiste La Universidad de Stanford Les diré lo siguiente Alumnos De la Universidad Complutense 150.000 Alumnos En Stanford 5.000 Premios De la Universidad Complutense 0 Premios Nobles En Stanford 17 Profesores De la Universidad Complutense 1200 Profesores De Stanford 1.800 Tres alumnos Por profesor Si bien es cierto Que dedicados A actividades Directamente Docentes No son todos Son menos de la mitad Están dedicados También a actividades De investigación Realizando trabajos Y estudios Quiere decir ello Que ustedes van a notar Una diferencia Entre mi manera De dar clases Y la de otros profesores Y es que yo tengo Una gran influencia Mi estancia En Estados Unidos A lo largo de tres años Ha hecho que me dé cuenta Que hay muchas cosas Mejorables O que había muchas cosas Mejorables En la forma De dar clase Que quizá no en el contenido De la forma que tenemos De dar clase En España Y la influencia Anglosajona Es notable En muchos aspectos Ya verán Luego Algunos De ellos Vuelto De la universidad De Stanford Tuve el honor De recibir De su majestad El rey Mía Rey Juan Carlos Que me concedió En noviembre De 1983 Por mis trabajos Sobre Los planes De pensiones privados Y la privatización De la seguridad social Junto con un talón En metálico De 5 millones De pesetas De hace 10 años Libre de impuestos Cosa que hoy no sucede Y que me gasté En un coche Bueno por cierto Me lo pulí Íntegro Llegaba de Estados Unidos Tenía coche Y dije Bueno ya que viene Este dinero del cielo Nos lo pulimos En un buen coche Alemán Por más señas Y yo sigo dando detalles Ya lo he vendido Ahora tengo otro Mejor todavía Miren ustedes Yo he tenido Muchos profesores 70 Cojan las 50 asignaturas De las dos carreras Más Seminarios Curso doctorado Etcétera De todos los profesores A los que he observado Y he seguido de cerca Durante muchos días En el papel O rol de ustedes Es decir Sentado Con observación Y agudeza He procurado Sacar Lo mejor De cada uno de ellos Y de esta experiencia Pasar por el TURMIX Y aportando Mi particular Manera de ser De esa experiencia Digo Y aportando Mi particular manera De ser He logrado Llegar A la conclusión De que hay que enseñar De determinada manera Y voy a explicar Cuál es mi filosofía De la enseñanza Y lo voy a hacer Siguiendo a Gregorio Marañón Tomen ustedes nota Filosofía de la enseñanza Del profesor Huerta de Soto Enseñar es Las siguientes cuatro cosas Enseñar es Las siguientes cuatro cosas Y ustedes Tienen derecho A exigir de su profesor Enseñar es En primer lugar Amor Enseñar Si No se sorprendan Hace el amor No la guerra Enseñar es Señoritas No se pongan nerviosas Caballeros Tampoco Enseñar es Amor Y amar No se puede Enseñar Si no se ama Primero La asignatura Que uno está enseñando Repito No se puede enseñar Si no se ama La asignatura Que uno está enseñando Si no se quiere Compasión La profesión Que uno está llevando a cabo Si no se quiere también Alumno Al que uno quiere Imbuir Sus ideas En el que uno quiere Que se reproduzcan Unos determinados Mecanismos De pensamiento Luego Enseñar Es una pasión Bien A lo largo del curso Ustedes lo verán La hora de clase Es como si fuera Una hora de sauna ¿Alguno de ustedes Se toma sauna regularmente O alguna vez Se ha tomado Se suda A veces sudan litros De sudor Pero lo de menos Lo que pasa es el sudor espiritual Se deja el alma a Girones El profesor Que quiere enseñar Es un desgaste Psíquico Extraordinario En la lista De enfermedades profesionales De estrés Y de depresión Los primeros son los profesores Y los segundos Los ejecutivos Tanto en España Como en el extranjero Y en la medida En que el profesor De ustedes sea mejor Más se dejará Los girones de su alma Tratando de enseñarles A ustedes De transmitir Conocimientos De tenerles despierto Para que le produzcan En su mente Mecanismos O procesos De análisis Complejo Luego enseñar En primer lugar Es amor Y amar Póngalo con mayúsculas Pero enseñar No es solo eso Requiere también Un segundo aspecto esencial Enseñar Es entusiasmo Es entusiasmo Esa fuerza Vital De la que parten Las ideas Y que se contagia Espontáneamente Entre todos Los que participan De ese acto Docente Enseñar por tanto Es entusiasmo Aparte de amar Pero hay Hay un Esencial Enseñar es también Claridad Claridad Claro Como las aguas pristinas De la montaña En primavera Recién derretida De la nieve O como el espejo Limpio O como el cristal Transparente Claridad Usted llega aquí Un profesor Y empieza Un batiburillo De ideas Confusas Que no sabe Contradictorias Así no se puede enseñar La verdad Es pura Y limpia Y por tanto Puede y debe Exponerse Con total claridad Enseñar por tanto Es claridad Llevamos Enseñar es amor Entusiasmo Claridad Un cuarto y último lugar Enseñar es Insistencia Hay que ser un pesado De cojones Pesado y pesada Insistencia Insistencia es repetir Lo que se enseña Con claridad Una Diez Cien y mil veces Pero no solo yo También ustedes Hasta tal punto Que el proceso mental De desarrollo De las ideas Se automatice Y sea capaz De reproducirse Allí donde nos sea Preciso en la vida Hacemos un acto De simulación En el examen Pero como es lógico El objetivo final De nuestros Universitarios No es el examen Y luego olvidarnos El objetivo final es Cuando le tiembla a uno La mano antes de firmar Una sentencia Cuando está uno En el parlamento Y no sabe si en conciencia O no decidir a favor O en contra de una ley Cuando está uno En su casa En su familia Y no sabe si tomar O no una De la que depende Toda tu vida O en la profesión Más o menos Humilde o brillante Que cada uno de nosotros Tengamos que desempeñar El día de mañana Ahí es Donde yo quiero Que afloren Los conocimientos Que con amor Con claridad Con entusiasmo E insistencia Vamos juntos A construir A lo largo del curso Aparte De ser Licenciado en Ciencias Económicas Y ser Licenciado en Derecho A los 21 años También me especialicé En matemáticas Fui actuario Matemático de Seguros Y especialista En Estadística Y Econometría Matemática Pero no se asusten Nada de matemáticas Vamos a ver en el curso Y no por hacerles a ustedes Un favor Que a igualdad de circunstancias Ceteris paribus Siempre se lo haría Sino porque estoy Profunda Esencial Íntima Y mentalmente Convencido Matemáticas Gráficos Geometría O curvas En la ciencia económica Es altamente perjudicial Y vamos a acelerar La presentación Porque si no Nos tendremos que quedar A petición de ustedes Como es lógico Mucho tiempo Después de la clase No sé si vendrá A lo mejor otro compañero Y tendremos que interrumpirla En 1983 Hago los cursos Mi tesis doctoral Soy doctor en derecho Y doctor en ciencias económicas Tengo como profesor Catedrático interino Llevo dando clases Durante ocho años Y conseguí la plaza En propiedad ¿Qué mal suena esto? Esto es un remanente Del socialismo francés Plazas en propiedad Aquí se saca una oposición Y tú matas a dormir Publicaciones A partir de entonces Cero Escritos Ninguno Ni de presidencia Tampoco Es un funcionario Esto funciona Como si fuera correos Pues sí Así es Mientras no se coja esto Y se venda por piezas Como le he dicho A Gustavo y a Palos Mientras no vendas En pública subasta A las facultades Nada de privatizar A la computense Privatiza cada facultad Por separado Facultad de derecho Del campus SA Social Anónimas Esto es una maquina De hacer dinero Los profesores A la puñetera calle ¿Qué es eso de plazas En propiedad? Funcionarios de correos El alumnado A pagar el coste de verdad Becas Las que hagan falta De cualquier tipo De instituciones Y esto cambiaría radicalmente Mientras no sea así Funcionarios todos Mala suerte que tenemos Excepto ustedes Que han tenido buena suerte Porque por una serie De circunstancias Aquí estoy yo Infiltrado Infiltrado En el sistema Infiltrado para Destruirlo Tan pronto como sea posible Pero No por una ansia De mala entendida Revolución O instinto Destructivo Sino por el bien Del alumnado Por el bien De los estudiantes Por el bien De los profesores Y en general Por el bien De la sociedad No sigo casi Familia Municipio Y sindicato Soy autor De 38 publicaciones 15 artículos En revistas especializadas 16 En la prensa diaria Y 8 libros Y monografías Y algunos De ustedes Bueno La mayoría de ustedes Todos Tendrán que Estudiarse Bastantes De esos trabajos Porque yo De mucha importancia A mis propios trabajos Son hijos míos Ya se lo he dicho antes No hay cosa que más ilusión Le haga un profesor Que sus alumnos Estudien sus trabajos Quizás sean los únicos Que se los estudien Pero ya que uno ha perdido Muchas horas Y está muy ilusionado Con lo que ha escrito Uno recomienda Lo que ha escrito Junto con otras cosas Como es lógico No, ya en serio Mis trabajos Los que ustedes van a leer Son el resultado De un periodo de maduración En la propia facultad En la que he visto Las dificultades que había He llegado a mis propias conclusiones He hecho un proceso De elaboración Y Conforme las Sucesivas generaciones De alumnos Han venido llegando Pues Han estado cada vez Más enriquecidos De materiales de estudio De mi propia mano Y termino la presentación Diciéndole lo siguiente Al margen de la relación Alumno y profesor Todo lo que yo les pueda ayudar Personalmente A lo largo del curso Y después Me pongo a su disposición Hasta ahora Tengan no obstante Ustedes en cuenta Que yo soy un bien Escaso No un bien de estado Como algún ministro dijo De esos que Dicen Quinceavo Etcétera No Un bien escaso Por tanto Si no es imprescindible No hagan uso De este bien escaso Porque entonces Eliminarán la posibilidad De que otras personas Quizá más necesitadas Puedan Recurrir A mí No obstante Eso me vuelvo A poner A su disposición Mi despacho Si ustedes quieren tomar nota Es el 309 En la tercera planta Del edificio Nuevo Y termino mi presentación Indicándoles Que mi objetivo Lo que yo pretendo Otra cosa es que se logre o no Pero mi objetivo A lo largo del curso O si ustedes prefieren Mi objetivo En mi vida profesional Como profesor Es Llegar a ser El mejor profesor Que ustedes hayan tenido nunca Tanto en el pasado Como en el presente Y en el futuro Luego eso es En lo que yo tengo La mente puesta Ese es mi objetivo Al que me dirijo Con insistencia Y al que dedico Toda mi fuerza Y como estamos Hablando de objetivos Y yo les he dicho Cuál es mi objetivo Personal Como profesor Dejamos El primer apartado Y vamos a pasar Al segundo ¿Cuáles son los objetivos Del curso? ¿Qué pretendemos Con este curso? ¿Qué pinta Un curso de economía política En la facultad de derecho? Pero si yo he venido A estudiar las leyes Y los esquemas jurídicos Más de economía No la entiendo Cuando me han enseñado Gráficos Uy Y además Me han dicho Los compañeros Pues que no entendían Las cosas Está desprestigiada La economía En las facultades de derecho En gran medida Por culpa De los propios profesores Pues pinta lo siguiente Nosotros pretendemos En este objetivo Nada más y nada menos Que desarrollar Un nuevo cuerpo De conocimientos Con el que hasta ahora No hemos tenido contacto Fíjense ustedes Vamos a pensar un poco Hasta ahora ¿Qué tipo de conocimientos Hemos ido adquiriendo? Tanto en el colegio Como en el bachillerato Instituto Y en la universidad Conocimientos básicamente De dos tipos Bien de ciencias naturales Del mundo de la física La química Etcétera O bien conocimientos De tipo histórico Es decir Ese magma de fenómenos Que acaecieron en el pasado Y esa historia Puede ser más o menos reciente Incluso puede ser La historia recientísima De hace una hora Un día o un año Lo que conocemos Con el nombre de presente El estudio del derecho positivo Es decir De las normas jurídicas Tal y como hoy Están en vigor En nuestro país Forma parte de la historia También Esas normas Se cambiarán Dentro de X años Nada tienen que ver O las que había Hace 10, 15, 20, 100 O 1000 años Son históricamente contingentes También el derecho positivo Forma parte de la historia Pues bien En la economía En la ciencia Que vamos a estudiar En este curso Introducimos Una nueva categoría De conocimientos Que no son Ni los relativos A las ciencias De la naturaleza Ni los de tipo histórico Aquí Vamos a desarrollar Un arsenal De conocimientos Teóricos Que nos permita Interpretar Lo que sucede En la realidad Presten sus gafas Señorita Nada se puede hacer En historia Como les he indicado Antes Al contarles Mi anécdota Con Gustavo Villapalos Si con carácter previo No hemos construido Una caja de herramientas Que nos permita Ver La historia El magma De hechos Del exterior Es tan complejo Que nada se puede Ver de él Si no tenemos Una teoría previa Que nos permita Interpretarnos Si no nos ponemos Las gafas graduadas No podremos ver Nítidamente Lo que sucede En la realidad Que nos rodea Y ustedes dicen Pero que tontilla Dice pues Orgüerta Si yo sé La realidad Que me rodea Yo vivo tranquilo Y sé lo que me sucede Falso Venimos En taparrabos En lo que se refiere Al instrumental analítico Es Muy poco Muy pequeña Muy humilde Muy limitada Muy envenenada Muy distorsionada La caja de herramientas Que utilizamos Nuestras gafas Son monocromáticas Y además Están mal graduadas Aquí Vamos a desarrollar De manera lógica Y deductiva El arsenal De conocimientos Teóricos y analíticos Que es preciso Muchas gracias Para interpretar Lo que sucede En la realidad Es por tanto El objetivo del curso Desarrollar Ese tipo de conocimientos Pero ¿Sobre qué objeto? Pues Sobre un objeto Que a partir de hoy Vamos a denominar Sociedad Nosotros Pretendemos estudiar La sociedad ¿Y qué es la sociedad? La sociedad Cuando utilizamos este término Estamos ya introduciéndonos De lleno De lleno En el campo analítico Que les voy a recomendar No se puede tocar No es una realidad histórica Ni forma parte Del campo de la ciencia De la naturaleza Es un concepto analítico Teórico Abstracto La sociedad Es Tomen nota La sociedad Es Una Complejísima Red De interacciones Humanas Repito Una red Network Dicen los americanos Imaginen ustedes Una red Con muchos nudos E interacciones Entre ellas Red Fíjense Tenemos que recurrir A un símilo metáforo Que se utiliza en la pesca La red Para sacar Del pescador Para sacar peces Es una Complejísima red Y es complejísima Porque tiene Una estructura Que supera Incluso La capacidad De comprensión De la mente humana En cuanto a su Complejidad En número Y en cantidad Y calidad De nudos Y conexiones Entre sí Complejísima red Pero de qué De interacciones Otro concepto esencial Interacciones Humanas ¿Qué es la acción Humana? Vamos a dedicar Bastantes clases A principio del curso A desmenuzar Hasta sus últimas Consecuencias El concepto De la acción Humana De interacciones Humanas Y es que hay una realidad Que es la acción Humana Que el ser humano Actúa Y es una realidad Que el ser humano Actúa En conexión Con otros seres Humanos Es decir Interactúa Y es una realidad Que esa interacción Sigue Unas leyes Se basa En unos comportamientos Pautados Y da lugar A unos resultados Imprevistos Es decir Que los que participan En el proceso No son capaces De comprender Ni de prever Pero Inexorables Suceden Inexorablemente Dando lugar A unos resultados Que si bien son Imprevistos Y no han sido diseñados Por nadie De manera deliberada Son resultado De la interactuar Humana Son resultado De la acción Humana Aunque no hayan sido Diseñados por nadie Es lo que Hayek Primera vez que le citamos En clase De muchas Denomina Los resultados Espontáneos Del proceso Social Y a analizar Teóricamente Y analíticamente Ese proceso social Es a lo que vamos A dedicar El curso Importancia Para nosotros Evidente Primero Como seres humanos De a pie Necesitamos conocer Cómo funciona El proceso social En el que estamos Inmersos De ello puede depender Nuestra capacidad De lograr Lo que queremos De tener éxito En la vida Tenemos que saber Que igualdad De circunstancias Un aumento De la demanda Tiende a subir El precio Tenemos que saber Que las leyes De salario mínimo En vez de favorecer A los trabajadores Les perjudican Enormemente Y perjudican más A aquellos menos capacitados Y que menos salarios ganan Tenemos que saber Que la manipulación De la moneda Por parte de sus responsables Gubernamentales Perjudica a toda la sociedad Crea inflación Engaña de manera Generalizada A los empresarios Les lleva a invertir Allí donde no deben Y tarde o temprano Se ponen Mecanismos Inexorables En funcionamiento Que dan lugar A una crisis Tenemos que saber Que exigir Que se pague Lo mismo Por mandato legal Coactivo del Estado A hombres y mujeres Para diferentes Trabajos Aparentemente igual Perjudica A aquellos Menos favorecidos Concretamente A los grupos minoritarios A las mujeres Grupos marginados Por su raza Religión Etcétera Si queremos Tomar decisiones Responsables En cualquier ámbito Tenemos que saber Economía Y si no Daremos con nuestra Cabeza En un pesebre Como Por otro lado Muy respectivos Personajes En el campo De la política O de la ciencia O de la filosofía Todos los días Serán Y llegaremos A una conclusión Tan sorprendente Como maravillosa Llegaremos a la conclusión De que Aquellas instituciones Más importantes Para la vida Humana Ni han sido diseñadas Ni se mantienen Ni evolucionan Según diseños Deliberados Del ser humano Sino que surgen De manera espontánea Nosotros Nos empeñaremos Voluntarísticamente A lograr fines Y querremos Imponerlos Por la fuerza Del Estado Sin embargo Se producirán Unos efectos Que son justo Los contrarios Y por qué No se puede lograr Insociar lo que se quiere Desde arriba Por la fuerza Pues porque Los caballeritos De a pie Señores y señoras De a pie Es decir Nosotros Al interactuar Unos con otros Desarrollamos un proceso Con una fuerza Imparable Que lleva a los acontecimientos Por otro curso Con independencia De que nosotros Nos empeñemos Vía democrática O no A utilizar la fuerza Coactiva del Estado Para conseguir los objetivos Que se estimen como buenos El resultado Será al contrario Del que se pretendía Y a estudiar Esos procesos Y por qué Eso es así Es a lo que dedicamos El curso Ahora no sólo Nos interesa Como personas De a pie También nos interesa Y enormemente Como juristas Porque el derecho Surge históricamente Como un proceso De evolución De ese proceso social Espontáneo De lo que estamos hablando El derecho El derecho es hijo Del proceso social Que nosotros Vamos a analizar En términos teóricos Y a su vez El proceso social Se ve muy influenciado Por el derecho Si las normas Tratan de imponer Determinados comportamientos Pautados De espaldas De ese proceso Se producirán Unas consecuencias Trágicas Luego como juristas Que vamos a estudiar Las normas Que regulan La sociedad Es imprescindible Al comienzo De la carrera Comprender Cómo funciona Esa sociedad En qué Consisten Esos procesos Qué mecanismos Los desarrollan Porque sobre ese Proceso de interacción social Inciden las normas Y además Porque las normas Surgen Del proceso Como uno De sus resultados Evolutivos Luego ya es evidente Se nos hace evidente Vamos a estudiar Derecho Estamos estudiando Derecho El derecho Conjunto de normas De diferentes tipos De diferentes áreas Relacionadas De manera intuitiva Lo entendemos Con la sociedad Es evidente Que tenemos que entender Con carácter previo En qué consiste La sociedad Y la primera frase Que dice El programa Objetivos del curso Es El objetivo Básico Del curso Es El análisis teórico Aquí nada de ciencia De la naturaleza Y aquí nada de historia Aquí sólo Análisis teórico Abstracto El análisis teórico De los procesos De interacción Social Punto Y esto en cuanto A los objetivos Del curso Quería Quería Hacer Una brevísima digresión De humildad Miren Podríamos hacer Y en su momento Veremos con detalle Una clasificación De órdenes De más A menos Complejos Y que han sido Objetos de estudio O son objetos de estudio De diferentes ciencias Pues bien Quizá el orden Más simple O sencillo A pesar de que pueda Aparecernos a nosotros Porque nuestro campo Es enormemente complejo Es el mundo de la física Veremos por qué razón Y por qué circunstancias En el mundo de la física Hay una serie De constancias Medibles Que hacen Que los fenómenos Que constituyen Subjetos de investigación Sea relativamente En términos comparativos Con otros órdenes Un orden sencillo Dando un paso En la escala de complejidad Encima del mundo de la física Se encuentra un orden También relativamente sencillo Pero significativamente Más complejo que el físico Que es el mundo de la biología Ya no hablamos De piedras O de átomos O de agujeros negros Del universo Sino que hablamos De células De organismos Es un mundo Más complejo Pero Todavía más complejo Que ese orden Es el constituido Por el mundo De la sociedad Por el conjunto De procesos sociales Que constituyen El objeto de estudio De nuestro curso Aquí ya no son Solo células Aquí ya son Seres humanos Y cada hombre O ser humano Es una cosa Muy complicada Algunos científicos Lo negarán Pero no es una piedra No es un átomo No es una célula Es algo más Más incluso Que el orden biológico De la mente humana Incluso podríamos concebir Órdenes aún más complicados Que el constituido Por el ser humano Y el ser humano Y el ser humano En interacción Hay personas que hablan Y creen En un orden supremo Le llaman Dios Tan complicado Que supera El grado de comprensión De nuestras categorías mentales Y de que por tanto No podemos dar cuenta Con nuestra mente Con el solo instrumento De nuestra mente Hombre Hay personas que dicen Algo de ello Podemos saber Y analíticamente Se puede admitir Que podemos saber Sin un pajarito Y nos sopla Pero no porque Nosotros seamos capaces De entender mentalmente El orden supremo A ese pajarito Le llamaremos revelación O como ustedes quieran Y por qué hago esta digresión Porque será la paradoja De que Miramos con mucho respeto Al mundo de la física Alguno de nosotros Osa Pontificar En física cuántica O en quarks Que es un mundo Relativamente físico No Y sin embargo Será la paradoja Que en un mundo Mucho más complejo El mundo social Todo quisqui El papa Felipe González Solchaga El portero Comisiones Obreras Y San Pedro Tienen su opinión Y pontifica Aquí lo que hay que hacer Es cargarse A los multinacionales Yo lo arreglo Esto con una ley De salario mínimo Lo que tenemos que hacer Es reducir los impuestos Un 2% O aumentarlos Un 5% O el tipo de interés Y qué hijos de puta Los del Bundesbank Parece mentira Lo que nos han hecho Todo quisqui Todo el mundo Es Dios En economía Y aquí cada uno Tenemos nuestra opinión Y sabemos lo que hay que hacer Sorprendente Un orden Mucho más complejo Que el físico Y cada uno Se permite Dar su opinión Metiendo la pata Hasta aquí Tan absurdo Como decir En el mundo físico Hace X siglos Que la tierra La llana En vez de redonda Una Palabra Un mensaje De humildad Tenemos que ser Desde hoy Especialmente humildes El campo Veremos Quién es el papanatas El que dice una tontería O el que dice algo interesante Luego Tengan en cuenta Que esto es un iceberg Muy complicado Muy complicado Y vamos a estudiar Empezando por la punta Es una parte muy pequeña Y ampliar nuestros conocimientos A años luz De esa especie De ideología barata De periódico Trasnochado Que constituye El pobre arsenal teórico Con el que venimos todos Prácticamente En pelotas A estas aulas Y dicho esto Vamos a ver El tercer punto Preparación ¿Cómo se prepara Esta asignatura? Les he indicado antes Les he mencionado antes Mi influencia anglosajona Y es el sistema Que se utiliza En las universidades americanas El que vamos a seguir Aquí Miren Aprender Significa Que cada uno Desarrolla en su mente Una serie de conocimientos Y de información Pinchado Por una serie De factores externos Concretamente Su voluntad de aprender Y el profesor Que actúa Como guía Y orientación No se puede venir Pasivo a clase A ver de que me entero Así no aprenderán nada Es Una actividad Que exige Energía Que exige Vocación Y esfuerzo Es que queremos aprender Y por tanto Ponemos nuestros cinco sentidos Y de la misma manera Que el profesor Se empeña en ser El mejor puñetero profesor Que yo he tenido Yo tengo que ser El mejor alumno Que él haya tenido Y el mejor alumno Que yo haya visto ¿Y cómo se hace eso? Porque a mí no me pude Estudiar Estoy aquí de rebote Esto es un aburrimiento Ay, qué pesadez Qué mal me va todo Hoy no me puedo levantar Me ha dejado la novia O el novio Todo es un desastre ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se es uno El mejor alumno O la mejor alumna Que quepa concebir? Pues muy sencillo Miren Partimos de la base De que somos un desastre Y asumido eso Y nuestra Vicio innato Y naturaleza vaga Tendente a la ley Del mínimo esfuerzo Pensamos De acuerdo Soy un desastre Pero ¿Qué es lo que haría El alumno perfecto? Y escribimos El alumno perfecto Se levantaría a las ocho de la mañana Cogería Ordenaría sus papeles Leería todo Subrayaría a cuatro colores Numeraría lo que ha subrayado Con criterio Procuraría ver las ideas Más importantes Se pondría a memorizar Prepararía todo Iría a clase Se pondría en la primera fila Seguiría al profesor Consultaría las preguntas Lo que no entiende Y así sucesivamente Y eso que ustedes Van poniendo Que haría el alumno ideal Lo completa Y dando por supuesto Que ustedes no lo son Una vez que hayan terminado La lista Comiencen a actuar Como si lo fueran De acuerdo No lo son Pero como si lo fueran Es decir Primer aspecto ¿Qué hay que hacer? A las ocho en punto De la mañana estudiar A las ocho en punto De estudiar De acuerdo No, pero a las ocho en punto Me pongo a hacerlo Ustedes Aunque no sean Los mejores alumnos Actúen como si lo fueran Y Milagro de milagros Se convertirán En los mejores alumnos Y no hay Otro secreto Es así Y los soldados En el frente En la segunda guerra mundial En el Vietnam Se cagaban en los pantalones Por ir al frente Y los sargentos Les decían De acuerdo Si se nos cagaban Pero ahora os lanzáis Como si no lo fueran Como si fueran los héroes Y así se lanzaban Los muchachos Y tomaban las trincheras Y ganaban las guerras Gracias a Dios Nosotros no tenemos Que jugarnos nuestra vida Y lo que vamos a hacer aquí Es esencial Para cazar éxito en ella O sea que en las trincheras Del alumnado De acuerdo Somos débiles La naturaleza humana Flaca Pero vamos a actuar Como si no lo fuéramos Y conseguiremos Nuestro objetivo De ser los mejores alumnos Que hayamos visto Y es por eso Porque yo tengo Los mejores alumnos De los cursos De esta facultad Por lo que Las calificaciones De esta clase Son las más altas Comparativamente De la facultad Simplemente Porque mis alumnos Son los mejores De la facultad Tengo esa suerte De que todos los años Por puro azar Me tocan los mejores Y hasta ahora No me ha fallado Nunca Ahora bajando A la arena concreta ¿Qué es lo que yo exijo? Yo exijo Que ustedes Antes de cada clase Antes Está puesto en cursiva Yo insisto Con énfasis Y ustedes lo ponen Con mayúsculas Se lean Antes de cada clase Las lecturas Que están previstas En el programa Para ese día Y que se la lean De un tirón Aunque no entiendan Nada Subrayen Lo que más Les llame la atención Ustedes pensarán Que a lo mejor Es una pérdida De tiempo Pues no lo es Primero Yo enseño Dando por supuesto Que ustedes Han hecho las lecturas Con carácter previo Y en segundo lugar Es mucho Lo que avanzamos Al llegar yo A clase Y explicar Y explicar Pensando que ustedes Han hecho esas lecturas Con carácter previo Porque luego en clase Yo me limito A ir a los puntos esenciales A aclarar Las ideas Más importantes Ahí se les abrirá A ustedes la luz Lo vean todo con claridad A eso que no entendía A eso que me sonaba Ahora lo veo Todo encajado Se hace todo Pristinamente claro Para mí Pristinamente Significa originariamente Claro Como si lo hubiera sabido Desde el primer día Me familiarizo con ello El profesor Guía de orientación Aclara los puntos esenciales Que ustedes han leído Con carácter previo Y después de la clase ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya lo han entendido Tienen unos apuntes Subsumen Ponen en común Lectura con los apuntes Numeran las ideas Y hacen una labor De memorización Memorizar Es ser capaz De reproducir Con autonomía propia Yo solo Sin nadie a mi lado El proceso de ideas Desde el principio Hasta el final Llegando a la conclusión Y eso es importante Hacerlo Y yo creo E insisto Y exijo La memorización No se puede estudiar Sin memorizar Hay que saber Solo de memoria Pero como solo se puede Saber de memoria Lo que se entiende Perfectamente Con carácter previo Que a mi el argumento Este perfectamente Desarrollado Me garantiza Que ustedes Dominan la materia ¿Y cómo se estudia De memoria? Sufriendo Es decir Trabajando Y sudando He entendido He leído Y visé la materia La comprendo Pero no me la sé De memoria Pues vamos a ver ¿Qué se hace? En la soledad De mi casa En el despacho Encima de la mesa Esta pregunta A ver Empezaba con esto Segundo Tercero Coño Me quedo en blanco Lo miro otra vez Ah sí Me acuerdo La cuarta idea La quinta La quinta La quinta La quinta La quinta Se cierra el papel Desde el principio Primero Segunda Tercera Cuarta La quinta La sexta Me quedo en blanco Pero seré torpe Seré idiota Pero si ya me lo sabía No Ahí sí Cierro otra vez Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto He ido para atrás Como el cangrejo Si ya estaba en el sector Ahora soy yo hasta el quinto Venía una mosca Me han llamado por teléfono El novio La novia Otra vez Y así sucesivamente Hasta que sea capaz De reproducirlo Desde el principio Hasta el final Con energía Y cuando ustedes Lo hayan reproducido Desde el principio Hasta el final Sin ver Los apuntes Y el libro Respiran tranquilos Porque ya se lo saben De la memoria Por lo menos En esa primera memorización Que es como tienen que ir A lo largo del curso Porque después Justo antes de los exámenes Durante una serie de días Tendrán que volver a darle Otro repaso en profundidad Y luego además Yo en el examen Les preguntaré Lo más importante Con lo cual Ustedes sudarán en tensión Desarrollando las ideas Por una tercera vez Y yo les garantizo Que esa tercera vez Por lo menos Esas preguntas Que han caído En los exámenes Jamás en su vida Se les va a olvidar Yo no pongo los exámenes Para pillar a la gente Y suspenderla Pongo los exámenes Para que ustedes Se aprendan Aún mejor Determinadas ideas Y no se les olviden Jamás En el resto de su vida Luego se prepara La asignatura Como les he indicado Centrado en torno A las lecturas Y haciendo las lecturas Antes de clase Las lecturas Son de unas 30 páginas Al día Llevan poco Más o poco menos De una hora De trabajo Al día Tienen que hacerlo Antes de cada clase Subrayen Cada uno Cada maestrillo Tiene su librillo Lápiz Colores Fluorescentes O no Reglas Los hay los que son Muy meticulosos Los hay los que son Anarcas Que parece más bien Un electrocardiograma Que un subrayado Yo prefiero Porque mi mente Es muy límpida Los ordenados Pero también Hay mentalidades Menos apisonadoras Que la mía Y más bohemias Y las respeto Cada uno Que subraye Que subraye como quiera Pero que subraye Y todo dentro De la filosofía Verdaderamente universitaria Universitas El profesor Es solo guía Y orientación Y aquí no venimos A enseñarles a ustedes Conocimientos prácticos Ya veremos en qué consisten Ni cómo se hace un balance Aquí vengo A enseñarles a ustedes Una filosofía de vida Que es mucho más útil Esto es lo que pueden aprender En la universidad Porque les valdrá Para cualquier contexto De cualquier acción práctica Les será útil En cualquier área O parcela Y el que quiera aprender Conocimientos prácticos Que se vaya a una academia De contabilidad Y les Hace cierto Que cuando hago Mi cuestionario A fin de curso Quizá la pregunta La respuesta más bonita Y en la que más insisten Mis alumnos Es la siguiente Jamás He tenido un curso Tan práctico Como este Y otra que recuerdo Muy corriente Señor profesor Muchas gracias Me ha enseñado usted A vivir Esto es casi Emocionante Y otro caso que recuerdo Llega una nota De un padre Querido profesor A usted no le conozco Pero le doy las gracias Por haber enseñado a vivir A mi hijo Y No es el objetivo Del curso enseñar a vivir Sin embargo Parece ser que es uno De los subproductos ¿Cuáles son los textos? Los textos De la asignatura Son Los siguientes Primero de todos El programa El programa es esencial Todos tienen que tener El programa a partir de hoy Y además tardar mañana Para facilitarlo Hay un señor ahí fuera Que les vende a ustedes El programa Vale 300 pesetas Tienen el programa También En la librería De la facultad Y tienen que leerse el programa Subrayando Hay una parte introductoria Que más o menos resume Lo que les estoy indicando Aquí Y además es muy importante Que se lean el programa De cabo a rabo Que se lleven una visión Panorámica ¿En qué va a consistir el curso? Desde hoy mismo Desde este mismo fin de semana Luego lo primero es el programa Háganse con el programa Son los que están aquí El programa Se contesta Literalmente Todos sus epígrases Por los libros de texto Lo que quiere decir Que no es preciso venir a clase A clase que venga el que quiera El que se sienta enriquecido O el que considere que aprende Aquel que no pueda venir a clase Lo que tiene que hacer es cogerse El programa Y seguirlo Con los libros de texto Y aprendérselo El programa será entero Si bien es cierto Que les indico en el programa Ya lo verán Cuáles son las preguntas importantes Y cuáles son Las que no lo son Pero será entero Y ustedes tienen que vérselo Todo entero Las preguntas importantes Son las que les voy a preguntar En el examen Esta asignatura es tan buena Que desde el principio Por escrito y de imprenta Les digo lo que les voy a preguntar Luego haré ninguna duda ¿Qué les voy a preguntar en el examen? Lo que les digo en el programa No hay ninguna duda Todo y todo Todo lo que les señaló en el programa Se los voy a preguntar Y nada más Luego Fíjense ustedes Lo carito que está ¿Qué va a entrar en el examen? ¿Y qué se va a preguntar? Lo que digo en el programa Nada más y nada menos Pero tenga ustedes seguro Que todo lo que señaló en el programa Que hay que memorizar Se lo voy a preguntar en el examen Y el que no se lo sepa de memoria Que no se presente Ni en el parcial ni en el final Porque me lo suspendo Y el que se lo sepa Que se presente Y por eso La mensaje de los alumnos Salvo el típico cara despistado Que viene Competencia He leído en cinco días Que la competencia es muy interesante Porque el Bundesbank Bla 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 Suspenso Claro No tiene ni idea Inflowers No sabe de qué va esto En cada tema Les indico Si es solo leer O si es leer y memorizar Y si es leer y memorizar ¿Qué epígrase concreto Es el que hay que leer y memorizar? Porque ese es El que les voy a preguntar En el examen final Y no otro Luego Miren El mejor de los mundos Profesor Guapo Joven Rico Con dinero Y que además Nos dice lo que nos va a preguntar Toma del frasco Carrasco Pues así es Y además Y además Por el mismo precio No se exigen matemáticas Ni se escribirá ningún gráfico Ni habrá nada de álgebra Esto es jauja Pues sí Miren que bien me vendo Aunque parezca mentira Es real Yendo a los textos Para el próximo lunes La acción humana Tratado de economía Tienen que leerse las páginas Apunten 17 a 60 Solo leer Pero quiero que se las lean La acción humana de Mises Pero lo tienen en el programa Ustedes verán Lunes 19 Páginas 17 a 60 La acción humana de Mises Solo leer Y para el mismo lunes Del libro Segundo texto Vuelta de Soto Socialismo Cálculo económico Y función empresarial Que tengo aquí Tienen que leer Y pensar en memorizar Leer y memorizar 10 páginas La página 41 a la 51 También lo tienen En el programa Lo tienen en el programa 41 a 51 ¿Alguna duda? Bueno Y aparte de estos dos textos La acción humana de Mises La acción humana de Mises M-I-S-E-S Tratado de economía Anda Si se llama la acción humana ¿Por qué será? Y el libro Socialismo Cálculo económico Y función empresarial Del que soy yo autor El tercer texto Que se empezará a utilizar Dentro de varios temas Son las lecturas De economía política Yo soy autor O recopilador Son estos tres volúmenes Lecturas de economía política Y ustedes tienen que hacerse Cuanto antes Con estos libros Para ir al día En las lecturas Y no retrasarse De entrada El más importante Es este Porque Los primeros temas De leer y memorizar Es decir Que será preguntado En el examen Son de aquí Este y este Las lecturas de economía política Empezaremos a darlas A partir del tema 5 Y los tres libros Según los temas Del programa Irán Unos a otros Turnándose No se preocupen ustedes Porque todavía nos queda clase O sea que todavía Vamos a agotar Algo más de tiempo Todos estos libros Los tienen en la librería De la facultad Exámenes Habrá dos Un examen parcial liberatorio La última semana Del mes de marzo Y les ruego por favor Que nombren a un delegado Y me reserven esa semana Para hacer este examen Que no me pongan más exámenes Ningún otro profesor Y un examen final En junio Y el examen Consistirá en contestar A las preguntas Que yo les dé Que son Las que están Indicadas En el programa Trabajo optativo Yo todos los años Doy la posibilidad De que los alumnos Que hayan aprobado En los exámenes Puedan saltar De nota Los que tengan aprobado Y aprobado Puedan pasar a notable Los que tengan notable A sobresaliente Los que tengan sobresaliente A matriculado no ¿Cómo se hace esto? Haciendo un trabajo optativo Que está explicado En el programa Consiste en estudiar Leer Subrayar Y hacer un trabajo De unas 30 o 40 páginas Sobre Derecho Legislación y libertad Que es la obra CUP jurídica Del premio Nobel De Economía Hayek Recientemente Fallecido Y aparte de esto Sin duda La clase De la licenciatura Tiene una serie De limitaciones Muchos de ustedes Se les ocurren ideas Quieren realizar aportaciones Comentar cosas Al profesor Y por imposibilidad De tiempo Espacio No se hace posible Para evitar esto O para odiarlo Para aquellos que quieran Está el seminario Y es que yo Todos los años Doy la oportunidad De aquellos De mis alumnos De la licenciatura Que así me lo soliciten Y me lo justifiquen Por escrito Les admito En mi curso de doctorado Un curso de doctorado Sobre análisis económico Del socialismo Que empieza en el mes de enero Y dura hasta mayo Es todos los viernes Después de clase De 7 a 9 Aquellos alumnos Que seen asistir A este curso Me tienen que hacer Una instancia Diciendo Querido profesor Yo estoy muy interesado Por H O por B O por C En asistir Le ruego que me admita Y en función De las plazas Que haya Yo admito A todos aquellos Al máximo De los alumnos Que me es posible Teniendo en cuenta Que también hay alumnos De doctorado Que han pagado por ir Y la experiencia Demuestra que hay En petit comité Podemos discutir Cosas que en clase No son posibles Es un seminario Muy vivo Ameno Y divertido Pregunten A compañeros De otras promociones Que a lo largo De los últimos años Han asistido a él Entre otras cosas Este libro Es fruto De la interacción Entre mí Y mis alumnos En ese seminario Durante los pasados Cinco años Y verán A varios de sus compañeros Aquí citados En el prefacio Del libro Y alguno de ellos Aquí presente Aspectos administrativos No olviden la ficha Qué lamentable es El alumno Alumna Que viene Querido profesor Se me ha olvidado la ficha Y me la entrega En mayo La ficha la quiero En la primera Y la segunda semana A más tardar Y rellenen todos los datos La profesión Y la dirección Bien Despacho Ya les he dicho 309 La sala de lectura Tienen los libros Para aquellos que no puedan Comprarlos o adquirirlos Otra idea importante Hagan su biblioteca La cosa más pobre Que terminar la carrera Con cero libros Cogí Los estudié Los vendí Qué pobre Qué triste Qué penoso Por lo menos Aún en el Rincón más oscuro Desarrollen ustedes Su pequeña biblioteca Esos libros Que los tienen que guardar Como un tesoro El estudiante Que se estudia un libro A prueba de una asignatura Y vende el libro Es como si vendiera Su alma al diablo Se queda en pelotas Cuando se encuentre El día de mañana En un problema jurídico O profesional Que menos que repasar Lo que uno estudió Aunque luego se ponga Al día Por otros sistemas O mecanismos Hagan su biblioteca Nadie Por falta de recursos En la vida Deja de lograr Sus objetivos El que se empeña Consigue lo que quiere Lo veremos A lo largo del curso Si alguien Por razones De fuerza mayor Tiene una imposibilidad Absoluta De hacerse Con los ejemplares De los libros de texto Que hable conmigo Que conseguiré Por un mecanismo O por otro Hacérselos llegar Pero por favor Que nadie Me plantee este problema Como no sea Absolutamente Verídica Su situación de necesidad Porque es que Puede eliminar De hecho Elimina la posibilidad De que a lo mejor Otras personas Que de verdad Sean necesitadas Puedan tener Esa necesidad cubierta Pero yo no quiero Que nadie aquí En esta clase Por falta de recursos Se quede Sin los correspondientes Y cada uno Tiene que ser responsable Para asumir el esfuerzo Que le corresponde Y si hay que sacrificarse Una salida O dos O cuatro discotecas O ir a los miserables O al cine Se sacrifica Porque hay nada De más valor Que un libro Hay que amar Intensamente A los libros Amarás a Dios Sobre todo a las cosas Un libro Como a ti mismo Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir Apúntenlo ustedes Para otros años Bien Aquí se empieza A las siete En punto Ni un minuto más Ni un minuto menos Y por tanto Me repatea Me molesta Que lleguen tarde Y aquí Al que llegue tarde Le pongo un punto negativo Y se van añadiendo Los puntos negativos Hasta el suspenso Y además Si puedo Le doy una patada Me distraen Oiga yo estoy haciendo Un esfuerzo Veo que un esfuerzo Muy grande Me distraen las ideas Y pierdo yo Y pierden ustedes Y pierden todo el mundo Y si aún así Hay alguien Que por lo que sea Llega tarde Bueno pues se llevará La patada en el culo Y el punto negativo Pero que entre Que entre Con su patada en el culo Y punto negativo Porque peor sería Que no entrase Pero por favor Procuren Con autodisciplina Llegar a tiempo Y si alguien Quiere preguntar algo Este es el momento De preguntar Yo en todas las clases Menos en la primera Lo primero que hago Al empezar Es dar la palabra A los alumnos Para que me pregunten Lo que quieran En relación con la materia ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí Que se admito Repetidores de otros grupos Sí Gracias por ver el video Gracias.